Hola, soy Nel. Yo soy Bastian. Somos Drag Club. Dos veces al mes probamos drogas para ver cómo nos afectan. Ellos las han probado. Son los presentadores de un programa de televisión financiado por el gobierno holandés. Es cuadrada, amarilla y tiene manchitas. ¿Cómo te sientes? Relajada, bien. Pretenden concienciar de los riesgos que supone el consumo de drogas. Lo hacen bajo un estricto control médico. Y muestran sus efectos. Hay gente que desconoce la existencia de su programa. ¿Cómo describirían lo que es Drag Club? Somos un programa educativo y nuestro eslogan es Nosotros nos drogamos para que tú no tengas que hacerlo. Es curioso que el gobierno financie un programa en el que ustedes se drogan. Creo que es maravilloso porque además en Holanda tenemos unas tasas de edición muy bajas. De esta manera los jóvenes están bien informados. Estamos haciendo un reportaje sobre una familia española que vendía presuntamente más de 100 drogas de diseño. Entre ellas algunas variedades de MDMA, psicodélicos como el 2-CB, algunos tipos de LSD e incluso droga caníbal. ¿Cuáles de las drogas de este listado han probado ustedes? Empiezo yo, que soy la que menos tiempo lleva. He probado 2-CB, coca y la otra... Ketamina. Es ketamina. Yo creo que he probado unas 25-26 drogas en Drugs Lab. Muchas. LSD, cocaína, MDMA... ¿Alguna vez han experimentado algún efecto secundario indeseado? Sí, con el LSD. Fue terrible. Porque estuve 14 horas sentado en el estudio y todas las luces venían a mi cara. Cuando pruebas LSD, las luces son como más... Brillantes. Eso, brillantes. Mi cara se está deformando. Oh, fue demasiado intenso. Lo probé una vez y fue como... Ok, no lo volveré a probar, no. ¿Hay alguna sustancia que ustedes tengan claro que nunca probaría? Droga caníbal. La droga caníbal. No, no quiero probarla. Sí, es muy destructiva para el cuerpo. No es saludable. La gente termina yendo así. Es peligroso, realmente peligroso. Según los investigadores, la peligrosa droga caníbal es el producto estrella de la familia de Granada.